No tengo miedo de que investiguen, yo estoy interesado en que investiguen todo, no tengo miedo. Así respondió a la prensa luego de que la comisión de ética decidiera por unanimidad abrir una indagación preliminar contra él tras haber sido acusado por tocamientos indebidos a una trabajadora de la aerolínea Latam, hecho que una vez más negó. Usted hagan visto, el espacio del avión es muy pequeño, entonces me dijeron que le comenzaba a manosear, ¿en qué momento puede manosear? Hay más de 200 personas y los pasajeros que estaban a los costados no van a ver, esa es la pregunta que yo me hago y también la población se haga esa pregunta. Aseveró que tiene testigos y que está juntando las pruebas que corroboren que estuvo mal de salud antes de abordar el avión. No, por eso estoy solicitando a las cámaras del hospital, estoy solicitando a las cámaras del mismo aeropuerto, estoy solicitando a las cámaras del hotel, estoy solicitando a las cámaras que ese día he atendido, fui al banco, entonces todas esas son pruebas. Denunció además que Latam realizó una llamada para que se cambie el informe médico y se consigne que estaba bajo los efectos del alcohol. Justamente, justamente le he llamado a mi asesora, que Latam ha llamado para que cambie el informe. ¿A quién? ¿Al médico del aeropuerto? Al médico del aeropuerto para que cambie el informe, entonces... ¿Para qué día que el informe? Que el informe salga que yo estaba borracho ese día. A su salida del mencionado grupo de trabajo, afirmó que existe una venganza política en su contra. ¿Por qué venganza? Bueno, habrá que ver, en su momento oportuno, Sendagara, pues no. Porque hay una empresa privada involucrada, Latam. Bueno, creo que Condurbase era una empresa que estaba de Peñeira, entonces... Llega a esa conclusión, ¿por qué Latam tenía que pedir al médico de corpas del aeropuerto que cambie el informe? ¿Por qué? ¿Qué interés tiene? Eso es, o sea, ¿qué interés tiene? ¿Hay un cargamonto contra usted? Me imagino que sí. Asimismo, lamentó que su bancada lo haya suspendido antes de escuchar su versión. Yo creo que tienen que escuchar antes mi bancada, mi informe, mi descargo, para poder yo... Ellos se han adelantado, sin saber... ¿Siente que lo han abandonado su bancada? Bueno, no siento que me han abandonado, sino que... ¿Lo han juzgado antes? Me han juzgado antes. Durante la sesión, el congresista de Fuerza Popular explicó que tocó a la aeromoza de Latam, pero no con la intención de manosearla, sino que se sentía mal tras sufrir una descompensación por la diabetes que padece. Posteriormente, fue combinado a desembarcar el avión. Estos hechos quedaron registrados en la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.